hola qué tal amigos yo soy martín bienvenidos una vez más y en esta ocasión vamos a hablar de estas dos cintas para medir son un nuevo modelo de la marca fasca así que vamos a acercar la cámara y vamos a ver cómo funciona cada uno de estos muy bien esta cinta para medir tiene una función en específico y es que necesito hacer una línea de aquí aquí vamos a decir 4 pulgadas si lo hago con alguna otra cinta pero esta parte está dañada mi numeración puede fallar simplemente porque esta pieza no está bien posicionada entonces lo que tendría que hacer es irme al número 1 hacer mi marca en el número 5 ya que estoy empezando desde el número 1 es lo que mucha gente hace para estar seguro que tu marca está en la perfecta posición entonces lo que hace este modelo viene un espacio en blanco y es para esa función colocamos la línea que vendría 0 y mi marca en el número 4 de esta manera estoy seguro que aquí son 4 pulgadas esta es la función de esta cinta para medir es para eso lo cual fue diseñado muy bien y este se llama square one que este nos va a ayudar a saber si tu pieza está cuadrada muy bien vamos a medir exactamente está esta madera mide nueve con quince dieciséis avos ahora voy a trazar esa línea de aquí acá y ahí tengo perfectamente nueve con quince dieciséis avos y nueve con quince dieciséis avos a esta línea quizá estés construyendo un mueble y necesitas checar que tus piezas que hayas cortado estén cuadradas cómo va a funcionar este ya vimos que de aquí aquí son 9 y 15 dieciséis avos y de aquí a la línea que pusimos son 9 y 15 dieciséis avos para checar que ésta que ésta está perfectamente cuadrada necesitaríamos hacer una ecuación matemática que es sacando la hipotenusa y esto es algo difícil así que alguien se le ocurrió la idea de hacer una escala donde de aquí aquí de aquí aquí y de aquí aquí sea el mismo número para que nos sirve para no tener que hacer tanta ecuación matemática y sacar la hipotenusa entonces esta cinta métrica o esta cinta para medir más bien cuenta con dos escalas y si te das cuenta son totalmente diferentes ya checamos que de aquí aquí son 9 y 15 dieciséis avos ahí me está marcando mi cinta que son 9 y 15 dieciséis avos lo mismo de aquí aquí 9 y 15 dieciséis avos entonces esta otra escala me debe marcar 9 con 15 dieciséis avos y ahí me está marcando 9 con 15 dieciséis avos significa que esta parte está completamente cuadrada como pudiste ver en el vídeo estas dos cintas para medir tienen una función en específico esta se llama burn one y esta se llama square one esta te ayuda a checar que tu marca esté exactamente en la posición que quieres y esta otra te ayuda a sacar la hipotenusa o más bien te ayuda a que no tengas que hacer un cálculo matemático para poder sacar la hipotenusa y de esta manera es más fácil checar si tu material que acabas de cortar está exactamente cuadrado estos son los dos nuevos modelos de la marca FASCAP así que chécalos y si te gustó este vídeo por favor dale like dale compartir no te olvides de suscribirte al canal y te veo en el siguiente vídeo con un artículo nuevo